Terminaron 30 años de historia criminal de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chatas, jefe de la oficina de Envigado y líder de la mayoría de bandas delictivas y por el que la justicia de Estados Unidos ofrecía 2 millones de dólares, 6 mil millones de pesos. Se puede decir que es el Pablo Escobar actual. Unidades antiterroristas de la Policía Nacional y de la Fiscalía llegaron a una lujosa casa en zona rural de El Peñón, Antioquia, en donde el cabecilla del narcotráfico llevaba dos días celebrando su cumpleaños 50. Esta es la captura más importante de los últimos años. Este hombre manejaba el 80% de la delincuencia de Medellín. Durante 11 meses, la inteligencia de la policía, la policía judicial y la fiscalía, con el apoyo de la DEA, realizaron seguimientos, trabajos encubiertos e infiltraciones que permitieron la captura de alias Tom, además de otros personajes del narcotráfico. Es el heredero de los grandes capos del narcotráfico, como Don Berna y Sebastián, y tiene injerencia delictiva sobre el sector del norte del Valle de Aburrá. En la casa tomada por asalto por las autoridades, éstas se sorprendieron con la presencia de un miembro del cartel de Medellín. Estaba el denominado alias Popeye. Las autoridades analizan la posible responsabilidad penal del autodenominado mayor asesino del mundo, lugar teniente de Pablo Escobar, y cuestionada estrella de las redes sociales, John Jairo Velázquez, como hombre de confianza del actual jefe del cartel. Eso es lo que estamos valorando en este momento. Allí había un delincuente muy reconocido, narcotraficante, y pues uno nos explica cómo otras personas están allí en esa reunión. En la fiesta de alias Tom, se encontraban nueve hombres, cuatro mujeres y algunos niños. En el momento de la captura, alias Tom tenía en su poder dos pistolas 5-7, más conocidas como matapolicías. Una más, calibre 7-65 con cachas de oro, 14 mil dólares y 96 millones de pesos en efectivo, lo que para las autoridades sería la caja menor para la celebración de sus 50 años.